Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una de las historias políticas más importantes de la actualidad comenzó como un informe de investigación a pequeña escala de la oposición. La recopilación de información sobre los opositores políticos es una parte estándar de la política contemporánea. A medida que se acerca la temporada electoral, es normal que se contrate a firmas privadas de inteligencia para llevar a cabo investigaciones sobre la oposición, es decir, investigar los antecedentes de los candidatos políticos para tratar de descubrir material perjudicial de su pasado. Sin embargo, no es común que un informe de investigación de la oposición se convierta en una bola de nieve en múltiples investigaciones gubernamentales. Y aún es menos común que esas investigaciones se centren en un presidente en ejercicio, y sus posibles vínculos con una potencia extranjera potencialmente hostil. Sin embargo, esa fue la consecuencia cuando la pequeña empresa de inteligencia Fusion GPS decidió investigar a Donald Trump y su curiosa relación con Rusia. Fusion GPS fue fundada por Glenn Simpson y Peter Fritzsch, dos ex periodistas de investigación que se conocieron mientras trabajaban en el Wall Street Journal. En Fusion, utilizan sus habilidades analíticas para descubrir e interpretar documentos complejos y disponibles públicamente, como registros financieros y archivos judiciales, para una variedad de clientes privados. Por lo general, Fusion no trabajaba con políticos, sino con clientes como abogados o administradores de fondos de cobertura. De hecho, antes de 2015, solo habían trabajado en una campaña política. Eso fue en 2012, cuando investigaron los turbios antecedentes financieros de Mitt Romney, el candidato republicano a la presidencia en ese momento. En 2015, Fusion vio a Donald Trump como una perspectiva similar a la de Romney, alguien con muchos negocios cuestionables sobre los que estaría en buenas condiciones de arrojar luz. Así que buscaron un cliente para pagar una investigación sobre Trump, y encontraron uno en la publicación conservadora Washington Freedicon. Estaba dirigido por el multimillonario Paul Singer, un republicano opuesto a Trump. Fusion recibió un mandato amplio, pero el objetivo era simple, encontrar información que obstaculizara la candidatura de Trump a la nominación presidencial republicana. Luego, se pusieron manos a la obra. Tan pronto como Fusion comenzó a investigar a Trump, descubrieron material preocupante. Simpson y Fritz no tardaron en darse cuenta de lo mucho que había que investigar. Por un lado, se sorprendieron por la gran cantidad de demandas en las que Trump había estado involucrado a lo largo de los años. Muy pronto, empezaron a detectar un patrón en todos los registros. Descubrieron que Trump parecía tener la costumbre de anunciar grandiosamente un gran proyecto, como un nuevo hotel, y acumular enormes inversiones. Más adelante, el proyecto fracasaría y los inversores lo demandarían, solo para que Trump afirmara que solo era un licenciante, no el desarrollador real. El proyecto Trump's Ojo en Manhattan, por ejemplo, fue investigado por Fraude en 2011. Finalmente, Trump tuvo que reembolsar alrededor de 3 millones de dólares a los patrocinadores del proyecto, dinero que Trump y sus hijos Don Junior e Ivanka habían acumulado exagerando las cifras de ventas en las primeras etapas del proyecto. ¿Era Trump un estafador? Simpson y Fritz empezaron a sospechar que sí. Además, hubo innumerables preguntas sobre las conexiones con el crimen organizado, el lavado de dinero y los vínculos con Rusia. Félix Sater, socio comercial de Trump, un delincuente convicto, se convirtió en una de las primeras figuras de interés en la investigación, sobre todo debido a los complejos vínculos entre Rusia y su empresa, Bayrock. Fusion sospechaba que una figura cercana al Kremlin estaba detrás de un pago de 50 millones de dólares que Bayrock recibió a través de una misteriosa empresa de Islandia, y que Trump era el beneficiario final de ese dinero. Había muchos otros casos similares que investigar. A medida que Fusion siguió la investigación, descubrieron información muy preocupante, y empezaron a sentir urgencia por su trabajo. Sin embargo, sus hallazgos no lograron causar mucho revuelo. Los candidatos rivales de Trump a la nominación se mantuvieron en gran medida callados sobre el tema de sus vínculos con Rusia, y las historias no resonaron en el público en medio del drama de los debates. A pesar de que la investigación sobre Fusion cobraba fuerza, Trump avanzaba a toda velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que su nominación se hiciera inevitable, lo que significaba dos cosas para Fusion, primero, su trabajo tendría que continuar. Y segundo, necesitarían un nuevo cliente para pagarlo, uno que no apoyara a los republicanos. Trabajando para los demócratas, Fusion contrató al exespí a Christopher Steele, quien pronto descubrió información impactante. El 1 de marzo de 2016, el supermartes, Donald Trump ganó las nominaciones de suficientes estados como para que su eventual victoria en las primarias republicanas quedara clara. Sin embargo, Fusion estaba decidida a continuar con su trabajo. Temprano esa mañana, Peter Fritz envió un correo electrónico a un contacto del Partido Demócrata sugiriendo que podían ayudarlo con la investigación. Finalmente encontraron un nuevo cliente voluntario en el bufete de abogados Perkins Coie. Su contacto allí, Mark Elias, era uno de los abogados más poderosos relacionados con los demócratas. Elias quedó particularmente impresionado por el trabajo de Fusion sobre la conexión con Rusia. Ahora existía la posibilidad de que los rusos tuvieran influencia sobre Paul Manafort, un veterano político recientemente nombrado asesor del equipo de Trump, que más tarde se convertiría en director de campaña. Para investigar adecuadamente todo esto para su nuevo cliente, Fusion necesitaba informes desde el extranjero. Así que, en mayo de 2016, recurrieron a un antiguo contacto, Christopher Steele, un exespía británico que dirigía su propia consultora privada, Orbeez, en Londres. Si bien la experiencia de Fusion consistía en la investigación de documentos, Steele tenía una red de fuentes rusas a las que podía solicitar información. Fue el primer informe de Steele que hizo historia. El documento de dos páginas y media publicado el 20 de junio de 2016 acabaría siendo denominado dosier Steele por la prensa. Contenía información sorprendente, Rusia, con el respaldo específico de Putin, había estado cultivando su relación con Trump durante cinco años para fragmentar la alianza de los países occidentales, y aumentar su propia prominencia en el escenario mundial. Concretamente, el informe alegaba que los rusos tenían material comprometedor sobre el futuro presidente de los Estados Unidos, una cinta de vídeo en la que veía a varias prostitutas orinar en la cama de un hotel en la que habían dormido una vez Barack y Michelle Obama. Esto es lo que se conoce como Compromat, material que podía usarse para chantajear. Los rusos no solo tenían influencia sobre Manafort, sino que, según el informe, también podría ser el propio Trump. Simpson y Fritz estaban asombrados y escépticos, pero Steele se mantuvo firme en sus fuentes. Se trataba de una buena información, aseguró a los socios de Fusion. El problema era que la información era tan buena que Steele le dijo a Simpson que sentía el deber de denunciarla al FBI. Era una cuestión de seguridad nacional. Así que Steele contactó a un contacto del FBI, Mike y Gaeta, el 5 de julio de 2016. Gaeta le agradeció la información y prometió intensificar el asunto. Pero después de eso, Steele se encontró con un silencio espeluznante. La admiración mutua de Trump y Putin se hizo cada vez más evidente, y el FBI se puso manos a la obra. Cuando Steele informó al FBI de su investigación, la curiosa relación entre Trump y Putin ya había empezado a hacerse explícita. Los detalles del informe de Steele aún no se conocían ampliamente, pero la admiración mutua de las dos figuras era evidente públicamente. El 17 de junio de 2016, Putin dijo que daría la bienvenida a la presidencia de Trump. A cambio, Trump parecía estar orientando la política del Partido Republicano hacia una agenda más prorrusa. En julio, rechazó una política que apoyaba a los rebeldes que luchaban contra Rusia en Ucrania. Igual de preocupantes fueron las filtraciones de correos electrónicos del Partido Demócrata, la primera de las cuales tuvo lugar el 25 de junio y la segunda el 22 de julio, solo tres días antes de la Convención Demócrata. Las huellas dactilares rusas parecían estar en ambas filtraciones. Estos correos electrónicos causaron especial vergüenza, ya que mostraban la preferencia de figuras importantes del partido por Hillary Clinton en lugar de por su rival Bernie Sanders, rápidamente condujeron a la renuncia de la presidenta del partido, Debbie Wasserman Schultz. Tan pronto como el 26 de julio, justo después de que terminara la conferencia de los demócratas, Trump hizo quizás su declaración pública más sorprendente hasta la fecha, invitó explícitamente a Rusia a localizar 30.000 correos electrónicos de Clinton que habían desaparecido de su servidor privado. Steele quedó tan estupefacto ante la abierta invitación de Trump a la injerencia rusa que decidió hacer un viaje a través del Atlántico para asegurarse de que el FBI se tomaba realmente en serio su expediente. Esta vez, conoció a un viejo amigo, Bruce Orr, que trabajaba en el Departamento de Justicia. Orr se sorprendió y se puso manos a la obra, pero al fin y al cabo el FBI ya estaba investigando el caso. Habían lanzado una operación conocida como Crossfire Hurricane, que más tarde se denominaría comúnmente investigación entre Trump y Rusia. A principios de agosto, el director de la CIA, John Brennan, estaba completamente convencido de que Rusia era la culpable de los saqueos de correos electrónicos de Clinton, con el objetivo específico de ayudar a la campaña de Trump. Informó a varios congresistas y congresistas de inteligencia de alto rango, pero ellos tomaron la decisión de mantenerlo todo en secreto. Brennan también se puso en contacto con la agencia de inteligencia rusa, el FSB, con una severa advertencia para que detuviera su interferencia. Negaron estar involucrados, pero, como se afirma en un informe posterior de Stihl, los rusos empezaron a sentir pánico en ese momento, ya que su operación se descubrió parcialmente. Putin incluso despidió a su jefe de gabinete, Sergei Ivanov. Es más, la prensa por fin empezaba a darse cuenta también. A pesar de los esfuerzos de Fusion, la historia entre Trump y Rusia no se mantuvo en los medios de comunicación, a diferencia de la intervención de James Comey. Al igual que Stihl, los socios de Fusion estaban cada vez más preocupados por la posibilidad de una presidencia de Trump. Así que se esforzaron por forzar que la noticia saliera a la prensa. En septiembre de 2016, cuando las cosas se estaban poniendo realmente desesperadas, Fusion convenció a Stihl de hacer otro viaje a Washington para poder informar a los periodistas en persona. Stihl estuvo de acuerdo, a pesar de las preocupaciones sobre el anonimato tanto de él como de sus fuentes. Sin embargo, dado que Stihl protegía sus fuentes, los periodistas no tenían forma de verificar sus hallazgos. La única noticia que surgió de la sesión fue la de Michael Isikoff de Yahoo News. Su artículo afirmaba que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban investigando los vínculos entre el asesor de Trump, Carter Page, y el Kremlin, como había confirmado Stihl. La historia causó revuelo y provocó que Page tuviera que ausentarse, pero el ciclo de noticias avanzó rápidamente. Todo eso podría haber cambiado el 7 de octubre si hubiera sido un día de noticias más convencional. Esa tarde, el gobierno finalmente confirmó que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos estaba segura de que los saqueos de correos electrónicos habían sido obra del gobierno ruso, con el objetivo de interrumpir las elecciones. Pero más tarde, salieron a la luz dos historias aún más explosivas. Primero, el Washington Post publicó el ahora infame vídeo de Trump presumiendo de agarrar a las mujeres por la vagina. En pocas palabras, realmente parecía que todo había terminado para Trump. Sin embargo, más tarde llegó la tercera historia, otro conjunto de correos electrónicos de Wikileaks. Esta vez, pertenecían al presidente de campaña de Clinton, John Podesta. La historia no acabó con el vídeo del Washington Post por completo, pero su meticuloso momento sí lo tranquilizó. Evidentemente, Rusia seguía haciendo todo lo posible para que su hombre fuera elegido. Las cosas empeoraron aún más el 28 de octubre, sólo 11 días antes de las elecciones. El director del FBI, James Comey, escribió una carta en la que informaba al Congreso de que, debido a la nueva información, el FBI estaba reabriendo su investigación sobre el uso indebido de su cuenta de correo electrónico por parte de Clinton. Fue una historia enorme y devastadora para la campaña de Clinton. También lo fue un artículo del New York Times que se publicó tres días después, titulado Investigando a Donald Trump, el FBI no ve ningún vínculo claro con Rusia. En sorprendente contraste con la febril cobertura de la investigación del FBI sobre Clinton, el Times sugirió que la investigación del FBI sobre Trump no había tenido éxito. A menudo se dice que la intervención de Comey fue el momento en que Trump realmente ganó las elecciones. La historia del Times también desempeñó su papel. Pero Fusion estaba más decidida que nunca. Cuando la historia entre Trump y Rusia finalmente llamó la atención de los medios, no estaba en la forma que todos querían. El equipo de Fusion se tomó muy en serio la victoria de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre, pero también sintió una mayor urgencia por su trabajo. Trump había sido elegido, pero ese no era el final de su investigación. Sin embargo, debido a que era el fin de su financiación, continuaron sin pagar. Pero Simpson y Fritz no fueron los únicos que intentaron causar un impacto. Sorprendido de manera similar, Christopher Steele también estaba decidido a aplicar presión. Contó sus preocupaciones a su mentor Sir Andrew Wood, ex embajador británico en Rusia. Wood, a su vez, mantuvo una conversación discreta con David Kramer en una conferencia de seguridad a finales de noviembre. Kramer fue asesor del senador John McCain, una figura republicana de alto rango conocida por su actitud conflictiva hacia Rusia, la persona perfecta para presionar un poco la investigación del FBI. Efectivamente, McCain fijó una reunión con James Comey para discutir el asunto. Sin embargo, lo que Steele no sabía era lo sorprendido que estaba Kramer por el informe, y cuánto se esforzaría por hacer correr la voz. Tras obtener una copia del reportaje de Steele en Fusion, solo para los ojos de McCain, insistió Fusion, Kramer comenzó a informar sobre el contenido en Washington. Finalmente, incluso tuvo una reunión con el reportero de BuzzFeed, Ken Bensinger, quien logró obtener fotografías del propio expediente. Casi al mismo tiempo, el 6 de enero de 2017, la comunidad de inteligencia estadounidense, compuesta por el FBI, la NSA y la CIA juntos, publicó su propio informe oficial en el que detallaba cómo Moscú había trabajado para influir en las elecciones a favor de Trump. Comey también había informado tanto a Barack Obama, el presidente en ejercicio, como a su futuro sucesor sobre el expediente de Steele. Trump desestimó todas las acusaciones por falsas. No fue el informe oficial el que causó más revuelo, sino la audaz decisión periodística de BuzzFeed cuatro días después. El 10 de enero, el sitio web publicó las fotografías de Bensinger sobre el expediente. Por último, la atención del público se centró en el notable alcance de las relaciones de Trump con Rusia, aunque, naturalmente, la más lastiva de sus afirmaciones, el incidente de la lluvia dorada, fue la que acaparó los titulares. Steele tenía otras preocupaciones. Nunca tuvo la intención de que sus informes reales se hicieran públicos. Esta exposición significaba que ahora tenía que preocuparse por su seguridad, así como por la de sus fuentes. Había vidas en peligro. En los primeros días de la presidencia de Trump, Fusion encontró la manera de seguir investigando, al igual que el FBI. Steele pasó a la clandestinidad una vez que se publicó el informe, y estaba particularmente preocupado por una de sus fuentes, que era un ruso que vivía en los Estados Unidos. Además de esas preocupaciones, Fusion tenía que enfrentarse a un aluvión de atención no deseado, varios republicanos en el Congreso estaban intentando descubrir algún tipo de conspiración que se escondía detrás del problemático expediente. Incluso el nuevo presidente se involucró, y recurrió repetidamente a Twitter para quejarse de una cacería de brujas. A pesar de todo esto, Simpson y Fritz decidieron continuar con su trabajo. Crearon una nueva empresa llamada The Democracy Integrity Project, a través de la cual los donantes filantrópicos podían contratar indirectamente a Fusion y Orbis para obtener más material sobre Trump y sus asociados. La financiación que recibieron, especialmente de emprendedores tecnológicos preocupados de la costa oeste, les permitió seguir adelante. Fusion intentó encontrar más información sobre el exdirector de campaña Paul Manafort, que sigue siendo una figura preocupante con dudosos vínculos con Rusia y Ucrania. También investigaron a una joven estudiante rusa, María Butina, que parecía tener curiosas conexiones con la Asociación Nacional del Rifle. Sospechaban que Rusia podría haber utilizado la ANRA para canalizar fondos a los partidarios de Trump. Mientras tanto, el caótico comienzo de la presidencia de Trump se encaminaba hacia un momento extraordinario el 9 de mayo. Trump despidió a James Comey, el jefe del FBI, en lo que se suponía que era un esfuerzo por descarrilar la investigación sobre sus vínculos con Rusia. Trump afirmó inicialmente que había despedido a Comey porque había hecho un mal trabajo investigando los correos electrónicos de Clinton. Pronto se contradijo al admitir que despedir a Comey lo había aliviado de una gran presión a causa de Rusia. Para Fusion, así como para otros observadores, parecía ser una prueba clara de que los rusos tenían influencia sobre el presidente. Sin embargo, la destitución de Comey no fue el final de la investigación oficial sobre el asunto. Poco más de una semana después, el 17 de mayo, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein, inició una investigación fiscal especial para analizar detenidamente el papel de Rusia en las elecciones de 2016. A cargo estaba el exdirector del FBI Robert Mulla, una figura muy respetada, de la que se espera que mantenga la neutralidad política. Pero esto no significó el fin de los problemas para Fusion, ni mucho menos. Fusion se enfrentó a graves problemas legales cuando los partidarios de Trump se pusieron a la defensiva. La prensa finalmente se volvía loca con las historias sobre Trump y sus vínculos con Rusia, y cada vez salían más revelaciones. El yerno de Trump, Jared Kushner, por ejemplo, había sugerido establecer un canal secreto entre su equipo y el Kremlin. Aún más escandalosa fue la noticia de que Donald Trump Jr. había accedido a reunirse con algunos funcionarios estatales rusos para obtener información sobre Clinton, la tristemente célebre cita que ahora se conoce como la reunión de la Torre Trump. Sin embargo, estas revelaciones no provenían de Fusion, que estaba ocupada combatiendo incendios en todos los frentes. Dos congresistas les estaban haciendo la vida particularmente difícil, el presidente del Poder Judicial del Senado, Chuck Grassley, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes. Ambos interrogaron sin descanso a Fusion sobre su función de investigación e intentaron poner en duda la integridad de la empresa. Incluso insinuaron que los rusos habían interpretado a Fusion, no a la campaña de Trump. En este último punto, Grassley y Nunes contaron con la ayuda de una sorprendente coincidencia. Una de las asistentes a la reunión de Trump Tower fue la abogada rusa Natalia Beselnitskaya. Esto sorprendió a los socios de Fusion, porque anteriormente habían trabajado con ella en un caso no relacionado, había contratado a un bufete de abogados estadounidense, para el que Fusion había realizado algunos trabajos. Fue una coincidencia, pero una que parecía muy sospechosa para Fusion. Simpson se vio obligado a comparecer ante varios comités de investigación, y se enfrentó a una batalla legal por una citación para obtener los registros bancarios de Fusion. En un momento dado, Fusion también estaba siendo demandado por Michael Cohen, que alguna vez fue abogado y confidente cercano de Trump, quien parecía tener vínculos con los negocios rusos, retiró la demanda poco después de que el FBI allanara sus oficinas. En agosto de 2018, Cohen terminó atacando a Trump y proporcionando pruebas a favor de Mula. Finalmente, fue condenado a tres años de prisión por una serie de cargos penales, incluida la evasión fiscal. La historia de Cohen es típica de cómo los reportajes de Fusion y Steele fueron reivindicados en gran medida al final. Aún así, Simpson, Fritz, y Steele esperaban con impaciencia los resultados de la investigación de Mula. Por muy condenatorio que sea el informe de Mula, parece que nada va a impedir que se repita la supuesta interferencia electoral de 2016. La primera persona que leyó el informe de Robert Mula, presentado el 22 de marzo de 2019, fue William Barr, el recién nombrado fiscal general de Trump. Su pretensión era que no declaraba a Trump culpable de confabularse con los rusos ni de obstruir la justicia. Pero, ¿era eso lo que decía realmente el informe? Barr logró sofocar el impacto del informe con sus sosas conclusiones, pero de hecho, el informe de Mula no exoneró en absoluto al presidente. Más bien, confirmó gran parte de lo que había publicado la prensa, incluso que Rusia sí intentó influir en el resultado de las elecciones a favor de Trump. Si bien el informe no liberó a Trump del apuro, estaba lejos de ser la conclusión catártica que muchos esperaban. Según Simpson y Fritz, había varias razones para ello. Por un lado, la política del Departamento de Justicia era que no se podía acusar penalmente a un presidente en ejercicio, eso simplemente estaba fuera del ámbito de competencia de Mula. Otro motivo estaba relacionado con el alcance del proyecto. A Mula se le había encomendado la tarea de analizar la interferencia electoral, no la red más amplia de vínculos entre Trump y Rusia que Fusion y Orbis se habían esforzado tanto por descubrir. Como mencionó Mula durante su testimonio ante el Congreso en junio de 2019, es posible que otras investigaciones sobre Trump y sus vínculos con Rusia continúen en el FBI. Sea lo que sea lo que arrojen estas investigaciones, puede que nunca se haga público. Sin embargo, las afirmaciones principales del expediente de Steele ahora están bien establecidas. De hecho, Rusia hizo un fuerte esfuerzo por influir en las elecciones a favor de Trump, independientemente de que Trump participara activamente en este esfuerzo o no. Como era de esperar, la historia de Compromat ha resultado más difícil de verificar. En última instancia, los autores sugieren que debemos seguir preocupándonos, lo que ocurrió en 2016 podría volver a ocurrir. ¿Se están tomando las medidas adecuadas para evitar la interferencia rusa en las próximas elecciones estadounidenses? Simpson y Fritz advierten que la advertencia que emitieron en 2016 es tan urgente como siempre.